Es la devastación total, aseguraba el procurador general de Texas, Greg Abbott, y las imágenes de día lo confirman. En la explosión han muerto cinco bomberos, cuatro efectivos de emergencias y un bombero que estaba fuera de servicio y acudió al lugar de siniestro. Menos 35 personas habrían fallecido tras la explosión de una planta de fertilizantes en Texas, según la primera cifra oficial que ha facilitado el alcalde de la ciudad.